Hola, chicos, ¿está bien? ¡Vamos! Y aquí hay uno detrás. Buen día. Buen día. ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, mira, mira! ¡Estoy doliendo! ¡Vamos! ¡Me cagas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Crees el ojo! ¡Ya! ¡Ya, Dios! ¡Yo me lo he hecho! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Vamos! 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 Y aquí hay uno detrás. Buen día. Buen día. ¡Vamos, no! ¡No para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, mira, mira! ¡Se va a ganar! ¡Vamos, mira, mira! ¡Se va a ganar! ¡Vamos, mira! ¡No las pierdas! ¡Ya, mira, mira! ¡Mira! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me va a ganar! ¡No me lo creo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya, Dios! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡ kendi cre location!